Con niños, con adultos, que no entienden ese concepto de sentarse en el piso. No digas tú subirse un árbol. Te tienes que subir ese árbol para no sé qué, hacer algún desafío, etc. Y el chavo ve el árbol y... Ahí. Ese es el árbol, mucho gusto, árbol. Joven, joven árbol. Y la escalera, no manches, o sea... Tienes ramas, te puedes subir por ahí. Es impresionante ver a un joven de estos intentar subir un árbol. De verdad. De verdad. Es como, no sé, es como intentar ver a Peña Nieto trasladando una suma, o no sé, o leyendo un libro que no sea la Biblia. De verdad, es extraordinario porque no te lo imaginas, nunca verlos así. Y entonces, quisiera hablar de este tema, o de este apartado. ¿Cuáles son los beneficios de una vida más apegada a lo natural?